Un total de 24 centros educativos de la provincia comenzará en el próximo curso escolar sin saber quién será su director. Así al menos lo asegura el vicesecretario general del Partido Socialista en Guadalajara, Eusebio Robles, quien señala que este hecho provocará más problemas en un inicio de curso que ya se preveía complicado por los recortes. Asegura Robles que el proceso de selección de los equipos directivos solía comenzar en el mes de mayo y que su nombramiento tenía lugar en julio con dos meses por delante para organizar el curso. Sin embargo, en esta ocasión el gobierno regional ha retrasado el inicio de este proceso hasta agosto y no será hasta octubre cuando se produzcan los nombramientos, un mes después del inicio del periodo escolar. La razón de este cambio está, según el dirigente socialista, en la intención de la presidenta Cospedal de copar estos puestos con docentes afines a su gobierno, de los 24 centros educativos de la provincia que comenzarán el curso sin dirección, 14 son colegios de primaria, 8 institutos de secundaria y 2 centros de educación de personas adultas.